A ver, Totemont, una miqueta de atención, si os plau. Tenemos aquí al gran combo cordobés Pringlalá, que va a hacer su último concierto acústico en vida. Estamos ante un acontecimiento histórico, tanto más histórico que la boda de Pablo y Pati. Así que sois espectadores de excepción de esta proeza acústica que va a hacer aquí mi amigo Fernando Vacas y toda su familia. Así que os pido, ese momento, date si os y os plau. Tres, cuatro canciones que dejarán paso a la nueva versión de Pringlalá, que va a ser un proyecto tecno-hardcore terrorista, donde se dedicarán a ir de rave en rave por todo el mundo, haciendo que la gente baile cabeza abajo, haga la croqueta, baile la yenca, la cobra y no sé, lo que haga falta. Con todos ustedes, Pringlalá y ¡VIVA LOS NOVIOS! Pringlalá y ¡VIVA LOS NOVIOS! En los pantanos de la memoria, donde una serpiente dice ser yo. En los pantanos de la memoria, donde una serpiente dice ser yo. En sus nudos y en sus trayectos hay lágrimas en las que se baña el sol. En los pantanos de la memoria, donde una serpiente dice ser yo. En los pantanos de la memoria, donde una serpiente dice ser yo. Para el asombro del sol y de los ángeles. En los pantanos de la memoria, donde una serpiente dice ser yo. ¡VIVA LOS NOVIOS! 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 Y otra vez sale el sol, las horas bailando en el reloj. ¡VIVA LOS NOVIOS! 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 No hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo. Muchas gracias. No hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo. No hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo. Contando ranas con la escayola frente a la playa. No hay más tiempo, no hay más tiempo. No hay más tiempo, no hay más tiempo. No vuelvo a la playa más, más, más. No hay más tiempo, no hay más tiempo. 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 No hay más tiempo. No hay más tiempo, no hay más tiempo. Qué triste ser electrón, vivir en una nube. El electrón se aburre por definición Queremos que los novios bailen juntos, por favor El electrón se aburre por definición Queremos que los novios bailen juntos, por favor Vestir de blanco con lazos azules, ver que la nieve me cubre la cara Sombreros negros como aquel de allí Estas son las cosas que me gustan más Mi yegua rumba y crujientes manzanas Mi perra chispa y pensaré mañana Gansos salvajes que vuelan sin más Estas son las cosas que me gustan más Cuando todo se hace eterno y más aire no hay Entonces yo pienso en las cosas que a mí más me gustan Y siento volar Cuando todo se hace eterno Y más aire no hay Entonces yo pienso en las cosas que a mí más me gustan Y siento volar Buenas noches y a bailar Buenas noches y a las tardes